Ser papá. Eso fue lo más grande para mí, ser papá. Mi nombre es Manuel de Jesús Vilorio, trabajo como seguridad aquí en la OXXI. Tengo una hija, su nombre es Zoe, tiene nueve años y acaba de pasar a quinto. Tenemos que proteger nuestros hijos, llevarlos por el buen camino todo el tiempo y corregirlos en las cosas que están mal. Tengo que protegerlos como responsabilidad, como padre. Mi esposa se encarga en eso también, profundamente. Supervisándola, lo más importante y más grande que yo le he enseñado a mi hija, a Zoe, es que sea generosa, sobre todo generosa, porque ahora me invito a cómo está la ola de delincuencia. Los padres tienen que enfocarse mucho en sus hijos, todo el tiempo en sus hijos. Que su mayor enfoque sea en sus hijos. Muchas felicidades a todos los padres del mundo, especial al mío, que hizo un buen trabajo conmigo. Muchas felicidades para todos los padres. Gracias. Gracias. Gracias.